pero qué está pasando nintendo no se está poniendo las pilas y no quiere subir el super smash bros de nintendo 64 porque rayos no lo subes nintendo porque como empecé el vídeo voy a hablar de super smash bros de nintendo 64 este juegazo juegazo que yo pasaba horas pasándolo con todos los personajes el modo historia con mis primos con amigos este es un juego imprescindible para todo gamer y todo aquel que le gusta jugar videojuegos este fue uno de los primeros juegos de batalla buena parte mortal kombat y eso pero de los de batalla en multijugador y multiplataformas o sea con plataformas móviles y híjole con un montón de air y accesorios y cosas que nos daban para el combate de super smash bros la verdad este juegazo yo quiero que lo traigan a la expansión de nintendo 64 por favor nintendo escucha mis súplicas por favor de verdad de verdad de verdad que no sé por qué no lo han sacado pero por lo menos tengo dos cosas que sé por las cuales no las han sacado no lo han sacado y a lo mejor puede ser que no lo vayan a sacar y ahí estaba la primera la primera es que ya existe un juego de super smash bros para el nintendo switch de hecho es hasta más completo tiene más personajes yo en mi personal no lo he jugado porque como les digo apenas estoy teniendo switch entonces estoy apenas envolviéndome con el ambiente de nintendo y todo lo que viene de nintendo pero sé que tiene más personajes sé que tiene más escenarios de batalla ya entonces no quieren que su público se vaya a lo mejor al otro la a jugar el de super smash bros de nintendo 64 que fue una chulada en su tiempo y hasta ahorita creo que ha sido muy buen juego y muchos lo queremos jugar en los comentarios por favor comenta si tú lo quieres jugar y quieres que lo que lo pongan para en la expansión de nintendo 64 y uno personal a mí me encantaría tenerlo sería como recordar no esos momentos de poderlo jugar el modo historia etcétera y estaría padrísimo que lo sacaran que lo sacaran en en este el nintendo 64 en la expansión de nintendo switch online para que lo podamos jugar en línea pero el smash bros original el de nintendo 64 sería una locura estaría padrísimo de verdad de verdad híjole ya no se me ocurre otra porque no lo sacarían pero esa es la más importante pero a mí me encantaría que estuviera si tú quieres que esté en nintendo switch online en la expansión de nintendo 64 por favor pon en los comentarios si te gustaría tenerla y también porque no si no te gustaría tenerla digo no pasa nada aquí ahora sí que no discriminamos ningún tipo de comentario así que bueno hasta aquí les dejo el porque yo pienso que puedan sacar no lo pueden sacar pero yo de veras que espero que si lo saquen ahí nos vemos hasta la próxima